Aquí me encuentro sufriendo en esta vida Mi alma llena de negros torbellinos Voy soportando el vil de tus mentiras Y ya dejaste mi corazón herido ¿A qué juraste quererme mucho, mucho? Y con el tiempo te vas a arrepentir Ahora te burlas de mi humilde cariño Porque tú sabes que no vivo sin ti Más no me importa seguir así contigo Aunque yo lleve mi corazón herido Aunque yo sienta que sangre agota agota Nada me importa si así fue mi destino Música Te quiero mucho, nunca voy a olvidarte Pues con tus besos en verdad mi ser Voy aguantando desprecios en la vida Nada me importa si es por tu querer Música Música Mas no me importa seguir así contigo Aunque yo lleve mi corazón herido Aunque yo sienta que sangre agota agota Nada me importa si así fue mi destino Música Gracias.